Una noche yo soñé que jugando bingo estaba y cuando me levanté, que sorpresa me esperaba Luego me fui a visitar a mi amiga Enedina, ella me invitó a jugar Y compró un bingo en la esquina, nos pusimos a jugar, la familia Maya y Gio Y cuando estaba ganando Enedina se enfadó ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! Se puso gran vaina Enedina y me tiró hasta un limón ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! Si no me voy tan ligero, me quitan el billeto ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! 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 ¡Y de nuevo los casinos! ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! ¡Ay, qué vacilón el bingo del tío Ramón! Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón Se puso una penestina y te tiró hasta un limón Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón Si no me voy tan ligero, me quitan el billeto Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón 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 Ay, que vaciló el bingo del tío Ramón